Desde que te vi me enamore Yo me enamore Al sentir tus labios yo soñé Yo soñé Desde que te vi me enamore Yo me enamore Al sentir tus labios yo soñé Yo soñé Dime como no decir que yo te quiero Dime como no decir que yo te amo Si en mi vida no hay nada más lindo que tu amor Nunca pensé Nunca imaginé Que me iba a enamorar De un ángel como tú Desde que te vi me enamore Yo me enamore Al sentir tus labios yo soñé Yo soñé Desde que te vi me enamore Yo me enamore Al sentir tus labios yo soñé Yo soñé Ven, abrázame Ven, abrázame Que no te quiero perder Quiero soñar por siempre en tus brazos Ven, abrázame Que no te quiero perder No, abrázame No, abrázame No, abrázame No, abrázame Desde que te vi me enamore Yo me enamore Al sentir tus labios yo soñé Yo soñé Quiero besarte Mimarte Cuidarte Besarte Yo quiero amarte Hasta que no, abrázame Hasta que no pueda más Nunca pensé Nunca imaginé Que me iba a enamorar De un ángel como tú Desde que te vi me enamore Al sentir tus labios yo soñé Desde que te vi me enamore Al sentir tus labios yo soñé Y desde que te vi me enamore Al sentir tus labios yo soñé Desde que te vi me enamore Al sentir tus labios yo soñé Al sentir tus labios yo soñé Y desde que te vi me enamore Al sentir tus labios yo soñé De un me enamore Que me enamore Al sentir tus labios yo soñé Al sentir tus labios yo soñé Al sentir tus labios yo soñé Y aunque me enamor